¡Gracias! 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 ¡Acción! ¡Hola y buenas a nuestro canal! Hoy vamos a preparar el almacenamiento de Puerto Rican, mezclarlo con los italianos y colombianos. Voy a preparar amarillos. ¡Bravo! Como pueden ver, es el frío de lente. Y voy a friar este. Y luego, voy a usar un salón. Que he ya sechado. Y voy a usar un huevo de huevo de azúcar. Y voy a usar un huevo de azúcar. Normalmente no me gusta huevo de azúcar, pero es ok. Así que voy a usar un huevo de azúcar. Y voy a usar un huevo de azúcar. Y un huevo de azúcar. Muy bien. Oh, ¡Deniela, bella regalza! Yes. You're a cook right here. And the ice is where Rudy's gonna show you right now. Can you do something to the camera? We are making a video. Bienvenido a la cocina de Daniela. Buongiorno! Buongiorno, principenza. Este, donde está el hielo? Échale el hielo a Daniela aquí, échale a mi, a mi hielo aquí. Este está, ah! Hielo y hielo. Bueno, vamos a ver algo más ahora, y luego vamos a ir a la iglesia. Así que vamos a ver en unos minutos, ¿verdad? ¡Gracias!